Hola chicas y chicos que tal estáis, espero que estéis fenomenal hoy vamos con un vídeo que me habéis pedido un montón de veces y que no hacía porque claro, la primera que tenía que organizarme era yo la cuestión del vídeo era ver cómo deshacernos de ropa o sea, muchas veces acumulamos un montón de ropa en nuestro armario y en realidad luego no nos la ponemos o no nos gusta, etc, etc entonces muchas veces nos da pereza pero hay mucha ropa de la que podemos deshacernos entonces deshacernos puede significar dos cosas o bien tirarla a la papelera o a la basura si ya no está en condiciones o bien darla, que yo creo que es una cosa muy positiva que todos tenemos que pensar en hacer de vez en cuando porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad realmente entonces hoy lo que os quiero dar es unas claves para identificar cuáles de todas las prendas que tenéis en vuestro armario cuáles pueden salir ya de él el primer criterio es identificar si la ropa está o bien manchada o rota o desgastada entonces yo os voy a enseñar la clasificación, cómo ha resultado en mi armario me voy a deshacer de esta falda, ¿por qué? porque tiene unas pequeñas manchas aquí que ni con lavado ni flotando se va con lo cual la realidad es que no me la voy a poner este top, este es un top que lleva muchísimo tiempo en mi armario y realmente está totalmente desgastado no tiene ni gracia el satinado ni brilla esta camiseta, que la verdad es que es una camiseta que me puse muchísimo en su día pero que los colores han ido a menos y no me la pongo esta otra camisa que fue un regalo de una compañera blogger que la verdad me da mucha pena pero es verdad que lo que me pasó es que mi hija me vomitó encima y parece blanca pero no está blanca está medio amarillenta y la realidad es que ya no me la pongo este vestido entraría dentro de la categoría desgastados ¿qué le pasa? que tiene un montón de bolos, tiene bolos por aquí las que quiera sin más, entonces he decidido que la verdad que debido a los bolos no me la estaba poniendo y que es hora de que se vaya afuera esta otra falda, esta falda, bueno no os puedo explicar lo que me he llegado yo a poner esta falda entonces esta falda está ya muy machacada si os fijáis en la parte de atrás tiene un cosido que la intenté salvar varias veces porque se rompía, ¿no? de tanto que me la he puesto y la verdad es que está muy desgastada y merece salir ya del armario más cositas, aquí vemos esta chaqueta en color naranja que me encanta, pero le pasa lo mismo, mira, le pasa que tiene rotos os fijáis por aquí arriba tiene varios rotos que puedo meter el dedito le faltan dos botones aquí en la parte de abajo tiene dos botones que le faltan y luego en general tiene muchos bolos si os fijáis por la zona de las mangas tiene mucho bolo entonces esta camisa me voy a deshacer pero también os quiero decir otro consejo cuando os vayáis a deshacer de cosas mirad que cosas les aprenda en concreto os podéis quedar en casa yo en concreto voy a aprovechar estos botoncitos para futuros DIYs otro ejemplo de un vestido desgastado esto era negro pero ha resultado ser ya un negro muy esclarecido pues por todos los lavados que le he pegado vamos a pasar a la segunda de las categorías la segunda de las categorías es aquella ropa que ya no es vuestra talla pues bien habéis adelgazado muchísimo o habéis engordado la prenda no os queda bien realmente os queda aprieta o grande o pequeña entonces aquí os voy a decir yo mi clasificación estos pantalones los tengo unos pantalones croc, ¿no? de estos que son por debajo de la rodilla me quedan prietísimos o sea, este botón no me lo ato pero ni aunque quiera, vamos con lo cual lo siento mucho pero bye bye esta otra camisa esta la tengo siempre me la he puesto pero me ha quedado siempre prietísima o sea, parece que me va a salir toda la pecha en la vida para afuera y la verdad creo que ya ya le he dado bastante vida y es hora de que se vaya este jersey por ejemplo esto me pasa muchas veces a mí en los jerseys que me quedan las mangas prietas que no me puedo poner nada por debajo entonces al final es un jersey que siempre me da tanta pereza ponerme a estirarlo debajo de las camisetas que me lo termino por no poner esta otra camisa por ejemplo me queda muy grande o sea, en su día me quedaba muy bien como ajustadita al cuello al cuerpo quiero decir pero llega un momento que la ropa también pierde su forma original de tantos lavados de tantas veces que te las pones ya pierde su gracia con lo cual se ha quedado una talla mucho más grande y hace que no me vea yo bien en ella con lo cual la vamos a dar este jersey es el mismo caso que el anterior que os he comentado me queda súper prieto tan prieto que se me llegaban a romper las costuras por la parte de atrás del jersey las intenté arreglar pero es verdad que me queda súper mini estos otros pantalones de los que os decía de los que ya o sea, por mucho que lo intente yo aquí ya no quepo cosas parecidas a lo que os decía antes de que prendas son demasiado grandes y no te ves favorecida yo es que con este jersey no me he visto nunca favorecida aquí voy a otro ejemplo que os puede pasar como pasó a mí con estos pantalones que me parecieron monísimos y resulta que los lavé y al ser lana pum se me encogió todo y ya no me los he vuelto a poner y para qué los voy a tener si es que realmente no me los pongo y luego por último en esta categoría este vestido que me encanta es de BCBG está nuevo o sea, está nuevísimo pero me queda pretísimo en el pecho y se me salen los pechos para afuera para afuera para afuera y luego al final no me lo pongo con lo cual he decidido darlo vamos a por el tercero de los criterios el tercero de los criterios es la ropa que está ya pasada de onda entonces como identificamos la ropa que ya no está en temporada ni crees que va a estar bueno pues una ropa que tiene igual características de moda de otros momentos o que la ves es que es difícil que vuelva porque no es una prenda muy atemporal entonces en este caso meto por ejemplo esta falda meto por ejemplo este vestido que bueno en su día me pareció muy mono pero es que lo veo ahora mismo y no me gusta nada este corte de esta falda es un corte no sé muy raro con mucha tabla yo no me veo ya en este tipo de figura no sé me ha parecido que se ha pasado de onda bueno bueno este os va a encantar este es un peto rosa que me compré pero mirad por favor que pata de elefante esto igual puede volver pero es que no sé me siento incapaz de meterme en este y he decidido que ya estaba un poco pasado esta otra falda que le da un montón de vida fue una de las faldas con las que hice mi primer vídeo para el vlog ya he tenido mucha vida estas estrellitas o estas moviditas yo creo que ya no van a volver esta falda también no sé la veo pasada ya la veo muy pasada muy pasada uff pasadísima este estampado lo veo muy pasado los estampados hay estampados que dices donde voy con este estampado es que no ya no está este vestido bueno este vestido me lleve bastantes elogios por parte de mi padre y mis hermanos el día que me lo puse a pesar de que a mí es un vestido que nunca me ha gustado o sea verena dónde vas con esto bueno pues me lo puse en mi casa y todo el mundo me dijo ay te queda ideal qué mona bueno pues fíjate fíjate el gusto de los chicos a veces difiere un poco de nuestro otra falda lo mismo no sé esto está pasado yo esto lo considero pasado pasado esto no creo que vuelva ni de flas esta falda con aire rockero que conforme la ha visto Nacho sacar ha dicho esa la vas a tirar pero esa no bueno es que esta tiene su valor sentimental la verdad pasa que mira como se arruga es pereza no sé esta me la voy a pensar y si no una mala me guardaré las cadenas de recuerdo para un día por último este por ejemplo este vestido que me lo puse mucho en su vida tú crees que yo ya madre de tres hijos me veo ya con este tipo de prendas yo creo que ya se me ha pasado un poco la edad y esta otra también en la misma categoría de prendas ya pasaditas esta pasadita mira esta me la compré de segunda mano en Los Ángeles ya le di bastante vida y esto ya ya no hay quien lo rescate cuarta categoría aquellas prendas que hace mucho que no me la pongo esas seguro que tenéis todas un montón en vuestro armario yo creo que ahí la pregunta es y cuando es hace mucho es un mes dos meses esto pues chica al menos hace dos tres años que no te pones una prenda tú crees que te la vas a volver a poner anda mira yo creo que no la verdad menos voy a decir este vestido de desigual que yo creo que es de los pocos vestidos que he visto de esta marca sin ningún tipo de estampado es que esto ya mira me queda como por la altura de media pantorrilla o sea es que no me favorece nada este vestido aparte tiene una mancha de lejía por aquí que es que no que no que lo siento mucho pero hace mil años que no me lo pongo y no me lo voy a poner uy dios este peto este peto mirad este peto este es tremendo este hace que no me lo pongo yo creo que unos cuatro años o así pues ya está chico ya tuviste tu momento a mejor vida seguro que vas a pasar este otro vestido que es una monada lo tengo casi nuevo pero sabéis por qué lo tengo casi nuevo porque no me lo he puesto nada así que nada ya es hora de que te vayas a tomar viento fresco bueno y aquí el quinto criterio que es que tengo chuletas me los he clasificado todos con chuletas que es con ropa que nunca me ha quedado bien y pocas veces me la he puesto ¿cuánto nos ha pasado eso? que compramos la ropa y es que no me queda bien entonces como no te queda muy bien pues después no me la voy a poner mucho ¿no? entonces aquí os enseño este vestido que es monísimo ¿verdad? este verano se llevaba un mogollón estos vestidos así largos bueno pues yo fui incapaz de ponérmelo con lo cual yo creo que me lo he puesto igual dos veces en toda mi vida este vestido este creo que me lo he puesto también una o dos veces realmente nunca me he visto muy favorecida no sé si por los colores o por la forma fuera este por el color este color no me da nada de vida a la cara no me pongo nunca esta chaqueta bueno y este este sí que es una pena una pena tremenda creo que me lo he puesto una vez y para un vídeo o sea alucina lo que me he puesto yo este vestido es un vestido que me compré Josintropia está nuevo pero es que ¿a dónde voy yo con esto? o sea si es que parezco un mantel andante estos os los he enseñado en algún vídeo son tremendos a mí no me quedan nada de bien son muy altos y me hacen un tipo rarísimo otro que me lo compré con toda la ilusión la verdad en Zara y no sé por qué o sea no me lo he puesto nada entonces siempre lo guardo porque me parece mono pero la realidad es que no me lo pongo y esta es toda la ropa que he sacado de mi armario y me voy a deshacer en algunos casos la ropa que esté de mejores condiciones pero por lo que sea por lo que os he contado yo no me la estoy poniendo la voy a dar a gente que necesite y luego las cosas que estén realmente desgastadas y que no tengan mucha vida futura pues directamente las voy a tirar entonces chicas yo creo que es importante que hagamos este ejercicio de vez en cuando hay que aprender también a deshacerse de la ropa de las cosas materiales por mucho que a veces nos cueste pero no sabéis la de espacio que tengo yo ahora mismo en mi armario para llenarlo de nuevas cosas es que estoy encantada y nada espero que os haya servido útil estos cinco criterios que empecéis a revolver vuestro armario y a sacar todo lo que no hace falta de verdad hay un montón de cosas que no nos hace falta de verdad eh venga espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Hasta la próxima!